bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de dios hoy es domingo día del señor hoy el señor nos espera a todos para que participemos de la santa misa presencial hoy celebramos el primer domingo de adviento y desde ya nos preparamos para la gran celebración de la navidad meditamos el evangelio según san mateo capítulo 24 versículos del 37 al 44 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuando venga el hijo del hombre pasará como el tiempo de noé en los días antes del diluvio la gente comía y bebía se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo hasta el día en que no entró en el arca y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos lo mismo sucederá cuando venga el hijo del hombre dos hombres estarán en el campo a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán dos mujeres estarán moliendo a una se la llevarán y a otra la dejarán por tanto está en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro señor comprender que si supiera el dueño de casa a qué horas de la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa por eso está también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis vendrá el hijo del hombre palabra del señor gloria a ti señor jesús como les decía iniciamos con mucha alegría en la iglesia este santo tiempo del adviento adviento es el tiempo que nos preparará para la celebración de la navidad el adviento tiene una duración de cuatro semanas y la representamos con una corona y cuatro velas que simbolizan los cuatro domingos de adviento el color del adviento es el morado color que nos invita a la penitencia a la esperanza y durante este tiempo se nos invita a preparar convenientemente nuestras almas para la venida del señor a través de los buenos propósitos a través de los cambios a través de una muy buena confesión se dice que según vivas tu adviento así vivirás la navidad de hecho toda la vida del cristiano debe de ser un continuo adviento es decir una continua preparación para el encuentro con el señor que como lo dice precisamente el evangelio que escuchamos no sabemos ni el día no sabemos la hora no sabemos el momento en que eso sucederá porque la muerte esa misma que nos llevará al encuentro definitivo con el señor no sabemos cuándo se dará por eso el señor nos pide vigilar estar preparados de hecho como muchas veces se los he dicho en estos podcast a la muerte no hay que temerle pero sí a la mala vida ahora bien frente al tema de la muerte siempre debemos recordar lo siguiente primero que con absoluta seguridad todos moriremos y segundo que aunque la miremos a lo lejos un día llegará no sabemos ni cómo moriremos ni cuándo moriremos ni dónde moriremos pero eso sí algo sí hemos de tener en cuenta y es que morir mal es un error irreparable cualquier otro no tiene solución pero morir en pecado mortal significa condenarse para siempre si te acuestas a dormir en pecado mortal mañana podrías amanecer en el mismísimo infierno miren hay gente que tiene mucho miedo a morir pero curiosamente no le tiene miedo a la mala vida por eso hay que estar preparados para morir y anoten esto pero con mayúscula con rojo con areal 18 anote debo estar preparado para morir siempre dos puntos en gracia de dios ahora bien tenemos tres temores frente a la muerte un primer temor temor al pasado a la hora de la muerte es común que las personas experimenten remordimiento y conciencia que vengan a su mente recuerdos de pecados y culpas pasadas que les causan gran gran tormento incluso la persona desearía tener una segunda oportunidad para enmendar el mal que hizo uno como sacerdote que ha visto tantas personas enfermas tantas personas agonizando no dice qué manera de desilusionarse qué manera de desengañarse de la vida porque tú cuando te vas a morir te das cuenta de que toda la vanidad todo el dinero todo el pecado todo el desorden moral de qué sirvió para qué sirvió por tanto primer temor a la hora de la muerte es el temor al pasado pero si uno se ha esforzado por vivir de una manera digna cercana a dios y haciendo mucho bien ese temor del pasado desaparece segundo temor temor al presente a la hora de la muerte muchas personas ahí se empiezan a decir ay mi familia ay mis hijos ay mi esposo ay mi esposa y les cuento cómo es de doloroso ver a hijos que no quieren acercarse donde el papá porque no lo quieren hijos que le dicen a uno vea padre ese señor que está agonizando yo no mi papá mi papá mi papá ha sido mi abuelo esa sí ha sido mi papá que terrible que cuando uno está a punto de morir no esté rodeado de seres queridos sino rodeado de sus seres odiados como también qué hermosura que en ese momento esté rodeado de los seres queridos que le acompañan que le sirven que le quieren y que rezan por él y el último temor o el último miedo es el temor al futuro efectivamente es el temor a encontrarse con la vida pero quien ha sabido vivir bien no le teme a la muerte no le teme al encuentro con el señor bienaventurados los muertos que mueren en el señor por eso repito temor a la muerte no temor a la mala vida así miedo a morir no miedo a morir en pecado sí que el señor nos dé la gracia de prepararnos para su encuentro con él en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén